Esto es bien estirado Son 7.5 Impalcion 7.5 pulgadas Impalcion Salió corriente Ya no es Ya no es a costa Pasa Señala que no va La foto es un celebrador Original De siempre Miren, puedo definir La parte de adentro a la pista Para que los muchachos puedan tener Porque invierten en él Para el cartel regal A este grito Ahora le corresponde a Derevice Rodríguez de Cuba